Está celoso, está celoso, digamos, o sea. Ahora, algo, algo que nos, presidente Milay, algo que nos pasa es que sabemos que Fátima andaba por acá y se tenía que ir después para Mar del Plata porque tiene función el sábado, ese cumpleaños, usted va a ir para allá para celebrar con su pareja. Tenemos muchas actividades. Me imagino, pero tiene que volver para grabar con Susana, o sea, no le va a dar el tiempo, digamos, o sea. Digamos, o sea, voy a estar con las tres divas argentinas. Una es mi novia, la 540, la segunda es Mirta y la tercera es Susana. Sí, todas juntas, es mucho para un fin de semana, ¿no? Moria no porque es masista, así que, digamos. No viene sola aparte. Está con Pato Garbaril. Está con el pato. Así que voy a hacer lo posible por, bueno, esperemos que ahora haya media sanción para la ley ómnibus que la necesitamos. Ahora, presidente, a mí me llamó la atención la cantidad de retuits o posteos, como se dice ahora, o reposteos que está dando. Hay uno que fue inquietante a Joaquín de la Torre. ¿Usted va a presentar una denuncia a los diputados coimeros? Digamos, son todos zurdos coimeros y espero que aprueben esa ley. Arrancó, arrancó. ¡Sorete! Espero que la aprueben a esa ley. ¿Algún consejo que nos pueda dar si hablamos con el intendente de Pehuajó, el señor Pablo Zurro? Sí, Manuelita. ¡Papá! Que llegan a Manuelita. ¡No! Digamos, él me acusó que yo soy un gran masturbador, ¿te acordás? Sí, no, pero aparte, para declarar personas no gratas a los diputados. ¿Sabés qué, Zurro? Es una locura. ¿Sabés qué, Zurro? ¡Zurro! O sea, ¡zurdo! ¿Sabés qué? Yo a Fátima la tengo entre mis sábanas. Vos te hacés la Manuelita. ¡No! ¡La foto de Cristina! Se serenó, por suerte, se serenó. Sí, cálmese, cálmese, presidente, porque no le hace bien a nadie. Estoy calmado, estoy calmado. Bueno, menos malo. Nancy es testigo, Nancy es testigo. Ayer, la verdad, fue medio de una falta de respeto. Yo le mandé este mensaje. Bueno, no te preocupes. Alberto Fernández, ex presidente, gracias por escucharme. Bueno, el tipo debe haber pensado este, me está tomando el pelo. Pero se tomó un tiempo para contestar alegremente. Ay, contestó, contestó alegremente. ¿Querés que la lee? Sí. A ver qué le crees. A ver, a ver. Gracias, Luis, por el mensaje. Ay, Dios mío. Este relato. No estoy dando entrevistas. Esto es real. Me he impuesto no hablar no estando en Argentina. He rechazado un sinfín de pedidos de medios argentinos y extranjeros. Me imagino. Me he rechazado participar de conferencias a las que me han convocado para no hablar de Argentina estando en el exterior. Y en la justicia tampoco. Cuando esté allí, en unos días más, volvemos a hablar con todo gusto. Muchas gracias. Y conste, esto está escrito con el dedito. Conste que veo el modo en que los medios toman datos de las redes absolutamente fáciles y los usan en mi co. Aún así, prefiero no contestar estando allí. Pero yo lo que rescato hoy es que viene en unos días. O sea que viene, viene para acá. Yo me voy a tomar un cafecito con usted y con la compañera Fabiola. ¿Sabés qué, Luis? Me interesa. Con mi querida Fabiola. Hay que ver si viene con su querida Fabiola. Sigo siendo presidente del PJ. Me parece que viene a arreglar eso. Hasta ahora, porque yo lo veo moreno, que se hace el machito. Lo veo tanto. Me parece que viene a arreglar eso usted. A ver si sigue o no sigue siendo. Porque viviendo en España no creo que siga siendo. Es tan complicado, ¿no? Tengo que hacer la culpa que le mandé el audio diciéndole ex presidente. No sé si le cayó bien. ¿Es una provocación, Alberto? Está muy bien. Porque vos sabés cómo dice esa frase. No me parece la realidad. Un ex o una exe para toda la vida. Claro. Está siempre. Está siempre. Hay que tenerlo siempre presente. Siempre está. Sí, sí, sí. Estuve tomando el té con Isabelita. ¡Ah, no! ¿Allá? No me extraña. Los dos felices, cobraba una pensión. Sí, claro. ¿Cómo? No importa nada. ¿Fabiola cómo anda el nene? Muy bien, Francisquito. Muy bien. Sí. ¿Y su querida Fabiola? Mi querida Fabiola. Está bien. Está para poner una empresa de eventos en España. ¿En serio? Una organización de eventos. Muy bien, claro. ¿Tiene experiencia? Sí, pero cómo. ¿Sabes la experiencia que tiene? Sí, cuatro años. Eventos privados. Eventos privados. Te hace una fiesta bajo el agua. ¿De qué? El lugar es prohibido. Eso es así. Ahora, cuando vuelva, ¿va a venir con ella? ¿Viene la familia completa o viene usted solito? Bueno, hemos decidido darnos libertad condicional mutua. ¿Libertad condicional? Uy, qué frase para Cristina. Uy, qué lindo. Sí, yo no tengo ningún procesamiento. No. Ninguna condena. Todavía. ¿Citación de la justicia tiene? No, tampoco, tampoco. No, está tranquilo. Todavía. Estoy limpio, no como otras. Hola, ¿qué tal? Qué pícaro que está alerta. Sí, bueno. La estaba disfrutando. Sí, sí, sí. Pero yo no entiendo. Pará. El tema del... El tema de la fiesta ya quedó atrás. Se arregló con... Se arregló con... Perdón que se lo diga así. Se lo arregló con platita. Y, pero, bueno. Tuvo que sacar un crédito. El tema de las vacunas no hay nada. Está en Veremos. Veremos. Sí, sí. Está ahí. Todavía hay querellantes que se presentan, que piden que citen. Yo creo que lo de las vacunas va a llegar hasta su amigo Ginés. Vos pensás que la Sputnik 2... Que se apuren porque ya... La Sputnik 2 no se va a hacer al final. Ya está. Ya llega a agarrar el dengue. Sí. No, pero... Y que no vaya a hablar, Ginés, ¿no? Imagínese. ¿Tendrá ganas de hablar su amigo Ginés? Ya es la gana que tengo. ¡Oh! No, no. ¿Qué dices, Ginés? Eh... De las cosas, qué sé yo. Sí. Nos estamos acordando mucho de usted con esto de los genéricos. ¡Tenemos ministe! Los genéricos, algo que aprobamos en el 2002 con el cabezón dual. En esa época teníamos... ¿Eh? ¿Qué será de la vida de Dualde? Otro que vacunó a toda la familia. Ya, no solamente a la familia. Pero que era un expresidente, no lo podíamos dejar de decir su vacuna. Pero le llevaron a la familia a casa. Él no vacunó con la especificación, te imaginas. Tres a uno. Tres a uno. Tres a uno. Tres a uno de ellos. Bueno, eh... ¿Qué o no? ¿Qué o no? Apareció, sabe qué? Apareció la otra vez. ¿Quién apareció, Ginés? Dualde. Apareció en Tandil. Lo encontraron en un árbol. Apareció un duende. No. ¿Está petificado con él? Va siendo un necita. ¿Sabes qué? Solo creo que nos falta, Ginés, meternos con el radicalismo. En este pase. Falta el radicalismo, nada más. Bueno, desde luego. He vuelto a la Argentina, ahora. Tienen que hacerle más pago, bien. ¿Con quién? Ricardo, esto podría haber estado con Alberto. Ya que él también se llevaba. Bueno, siguen estando. Están ahí en España. Ahora han ido a tomar un café, calculo. El único que sigue manteniendo la embajada quiere Pichichi. 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 Yo sigo manteniendo la embajada en Brasil. Y no sé si tenés información, Luis, pero me están ofreciendo ahora. Hay otra cosita ahí, ¿no? Sí, va por turismo, por ciencia, por tecnología, va por todo. Va por todo. Ahora, ¿a usted le cayó mal el chiste? A mí me pareció medio... ¿Qué sabe de ciencia este? Por favor. Ay, no, Mabel, no sabe nada. Mabel, no se enoje, pero... Hasta turismo. Hoy me mandó una Mabel a un video, mirá. A ver, te lo voy a mostrar. Hasta después. Siempre estamos, las Mabeles presentes en las redes. Mabeles presentes en las redes. No le pongas play porque me hace una propuesta media rara. Pero al margen de eso, la Mabel. Yo le digo, se desubicó con usted, Daniel, el querido diputado Martín Tetás, que hizo un chiste con las manos. Yo le ofrecí el brazo a Javier, porque él había dicho, si tengo que subir los impuestos y me corto un brazo, bueno, el mío está a disposición. Con todo lo que está haciendo, amigo, el mío está a disposición. Igual ahora con esto de la ley Omnibus, el INADI ya no nos va a sacar el programa, ¿no? No va a decir nada. Es como que se absorbe. Acá no es que desaparece. En el Estado no desaparece nada, se absorbe. Es como la cremita en la piel. Claro, por eso. Por ahí un ministerio absorbe otra subsecretaría. Somos toda una gran familia. Y volvemos a hacer como era en la época de Carlos Saúl Menem, que era subsecretaría. Yo quería preguntar a Javier, al presidente. Vuelve a entrar en el estudio de Radio Río. ¿Se enteró que salieron los caramelos No Hay Plata? ¿Se llaman No Hay Plata? ¿Generé un nuevo emprendimiento? Sí, sí, una empresa de Santa Fe los hizo. Sí, los caramelos se llaman No Hay Plata. Y esa la va a ser la razón cuando vayas a comprar el kiosco, ¿no? No Hay Plata, dámelo. Sí, sí. Sí, son ácidos ahí. Ideales para los supermercados chinos. Sí, te acordás en los 90 que lo que valía un caramelo, 10 centavos. Claro. Queremos volver a esa época. No, pero ahora los chinos no te dan más el que el vuelto en caramelo. Ahora te dan las monedas, te dicen que más. Si, ahora te tiran los pesos. Tenemos caramelos pagados, te dicen. Sí, ahora te tiran los pesos por la cabeza. Sí. Digamos, o sea. Tal cual. Sí. Imagínate lo desesperados que están que hoy me llamaron los muchachos del bar. Che, vasuya, debés mil pesos. No. Bueno, pero hay que pagar. Sí, yo me había obligado. Suyo, por favor. Ya fui y les pagué. Muy bien, muy bien. Yo te digo algo. No tomes deuda, eso hace mal. Bueno, Mauricio. Mauricio. Anoche me quedé con ganas de ver el análisis con este momento periodístico que estamos viendo y además para sacar alguna idea para el programa de hoy que se hace largo. Con Nancy, con Magui, a Carlos Pagni. Y no lo encontré en televisión. ¿Cuánto vuelve? ¿Qué es esto de que los ego... Me estoy haciendo desear. Las figuras del periodismo se toman enero, se toman en febrero, se toman en ciento. Nancy y yo no. No, no, no somos figuras. Tampoco periodistas. Las stars. Somos así. Somos así. Yo también. Lo lamento, Gazulla. Yo también me lo ejerzo. Lo lamento, Gazulla. Yo estaba esperando, viste, algún negociado, algo inesperado, algo que estaba ahí, latente y no lo estábamos viendo y que solo Pagni lo tiene. Bueno, ahora te vas a enterar. ¿Cuánto hay que ver? Qué misterioso. Lo tenemos que esperar. ¿Hay que esperar cuánto, Carlos? La semana que viene. Marzo. No, ¿cómo marzo? Falta mucho para Marzo. Tanto tiempo. Mirá que febrero tiene 29. Aprile. Aprile. No, tampoco. Mayo. Es mucho. Porque yo lo veo a Francisco, a Pancho Oliveira. Sí. Pero no es lo mismo. Sí. Bueno, ellos hacen igual una gran labor. Sí, claro. Daniel Vilota también. No, Vilota es un genio. Vilota es un genio. Está en el conurbano. Daniel Vilota está ahí esquivando balas en el conurbano, la pasa bomba. Sí. Tengo acá muchos saludos de la gente. A ver. Rosana dice, buen día, ¿cómo estás? Te felicito por tus brillantes intervenciones en los pases, Carlos. Sí, claro. Mi nombre es Rosana. Soy periodista. ¿Existe la posibilidad de realizarte una nota? Ay, mirá qué bueno. Epa. Está bien. Hay que darle el gusto a Rosana, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, en cualquier momento, te invito a un café. Opa. Pero dijo una nota. Un whisky. Bueno, un whisky. Una nota, chicos. ¿Cómo whisky? Bueno, pero siempre con el whisky se te suelta la leche. Te conviene a Rosana. Y las notas salen mejor. Claro. Bueno. 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 Acá dice el amigo Walter desde Mar del Plata. Dice, el crédito que sacó Alberto para pagar y cerrar la causa de la fiestita es el mismo valor de lo que debe salir una de las ruedas de la merch que tiene en España. Bueno, si lo preguntamos. Muy bien, ¿eh? A ver. A ver, te cuento un buen chiste. A ver. Ojo, ¿eh? Dice, un viejo pasa y ve una cerca y dice, vieja, ¿te acordás cuando te arrimé esa cerca y te hice el amor por primera vez? Ay. Sí, viejo. Si querés, volvemos a revivir ese momento. El viejo la lleva dulcemente a la vieja, la pone contra la cerca y empieza la faena. Claro. Pingui, pingui, pingui. La vieja gritaba, aullaba, saltaba, lloraba. El viejo todo emocionado le dice, vieja, hace 50 años no te excitabas tanto. Viejo, malparido, hace 50 años la cerca no era eléctrica. No.